Un incendio se registró ayer de madrugada en una casa ubicada en la ciudad de Villa Elisa. Una de las habitaciones fue consumida por el fuego. Afortunadamente nadie se encontraba en el lugar. Se presume que adictos a las drogas habrían ocasionado el incendio ya que suelen frecuentar el sitio. Aparentemente hicieron una fogata para combatir la fría noche y al retirarse del sitio se olvidaron de apagar la hoca y pite el lugar. La vivienda está sobre la calle Teniente Sosa del barrio en Bocayatí de la ciudad de Villa Elisa. Los agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el sitio tras recibir la denuncia, pero ya nadie se encontraba. ¡Gracias! ¡Gracias!